Y a donde vayamos, no hay atención, no hay atención y yo no tengo por qué decir una mentira. Nosotros estamos tratando de hacer, como bien lo dice el documento ahí, desde los primeros días de marzo, la Delegación de Vila y Transporte, con instrucciones y preocupación del licenciado Valle, nos pusimos a trabajar sobre esto. Aquí está la fecha, 17 de marzo, no sé qué fecha es, y desde entonces estamos en lo mismo. Pero a esta Delegación nos es mucho más difícil, ¿por qué? Porque nomás tenemos dos inspectores, nuestros inspectores no tienen vehículos, hay una camioneta por ahí que a veces la andan empujando, no tenemos gasolina, pero los muchachos no andan armados, entonces pues es hasta riesgoso el trabajo de ellos, porque pues la gente si les llama la atención, les quieren corregir un error, se molestan, se molestan, luego vienen y acusan al inspector de que le di 1500 pesos, le di tanto, él me sancionó porque no le quise dar, y esas expresiones pues ya están muy brilladas. Aquí los muchachos practicamos todos los días antes de que salgan a hacer su trabajo, no acepten, por 50 pesos que les dan, luego dicen que le dieron 1500 o 5000, no acepten eso, vamos trabajando como debe de ser, pero bueno, esa es la situación en este momento. Si usted tiene alguna pregunta en especial, háganmela. La información del delegado de transporte en Rosario, su nombre. Soy el profesor Juan Polín Partida, a la orden de Sinaloa. Para el canal de social informativo, BNC, en Rosario Sinaloa.